El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, con el objetivo de definir el programa del 1º de diciembre, cuando se hará el cambio de gobierno y el mandatario electo tomará posesión. En su cuenta de Twitter, López Obrador detalló que el encuentro tuvo lugar en su casa. Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1º de diciembre y para agradecer sus atenciones. Noviembre 22, 2018 López Obrador detalló en la red social que, ahora, nos encontramos para definir el programa del 1º de diciembre y para agradecer sus atenciones a través de su perfil en Facebook, López Obrador agregó que, es probable que sea la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición, AML o dará mensaje a la nación en el Congreso el 1 de diciembre. Durante el periodo de transición, Peña Nieto y López Obrador se han reunido en dos ocasiones anteriores, ambas en Palacio Nacional, donde delinearon las actividades del periodo de transición. AML o someterá a consulta ciudadana la Guardia Nacional e investigará expresidentes el programa de la investidura a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Unión, en la que participan la Cámara de Diputados y el Senado, delinearon ya los pasos de la ceremonia de investidura presidencial. Este 1 de diciembre, la sesión de Congreso General en la que Andrés Manuel López Obrador será investido como presidente de la República comenzará a las 9 de la mañana horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Tras leerse el bando solemne en el que se le declara presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los representantes de cada una de las bancadas en el Congreso tendrán una intervención de hasta por 10 minutos. Llegará después el presidente Enrique Peña Nieto al salón de sesiones, después hará su entrada el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto entregará la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso, quien la dará a López Obrador. Una vez investido, López Obrador dará un mensaje a la nación y después se cantará el himno nacional, tras lo cual culminará la ceremonia. Punto. En Palacio Nacional, por la tarde. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que dará un discurso en el Balcón Central y posteriormente se reunirá con representantes de las comunidades indígenas del país. Con información de Foro TV, TFO. ¡Suscríbete al canal!